Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...dando muestras de generosidad y ahora donará, que me done a mí también algo, porque ahora va a dar 12 mil dólares para el bodorrio, que me hace falta, para ayudar a pagar el funeral. Ay, bueno, buenas causas. El paparazzi que murió atropellado por querer fotografiar el carro de Justin Bieber y Charlie decidió ayudar también a la familia después de enterarse que estaban recaudando fondos para costear el funeral. Bueno, es que este cuate va a tener dinero de por vida, me imagino por las repeticiones de su serie, o sea, bueno, va a tener dinero toda la eternidad. No, pero qué bueno que haga esto de una buena causa. Y además, claro, no va a ser muy bien visto, cuate que él es un polémico, no va a ser muy bien visto que coopere, digo, es una causa de humanidad, pero van a decir, ay, el paparazzi es que eso pasa, porque el paparazzi nos molestan tanto a las celebridades, pero es una causa de humanidad. Y sobre todo que generalmente esos fotógrafos trabajan independientes, porque les cobran nada más a las agencias por las fotografías que les venden y todo, pero yo creo que sí, pues no tenía respaldo ahí fuerte. Qué bueno que... Ya ven que en el fondo tiene buen corazón Charlie Sheen. Sí, solo es un poco vicioso, que es muy distinto. Sí, dicen que es un patán con la señorita. Sí, sí, sí.